Hola, soy El Pío Espinosa y estamos aquí con el Grupo Liderazgo Efectivo. Tenemos hoy como invitado a nuestro hermano, el reverendo Jorge Mendoza, pastor de la iglesia Templo Lirio de los Valles en la ciudad de Houston. Hemos estado compartiendo con él acerca de la historia de su conversión a Jesucristo como su señor y salvador y de su ministerio. Esta es la cuarta parte de nuestra conversación con nuestro hermano. Así que nos quedamos en que nuestro hermano estaba orando por una mujer poseída por un espíritu maligno, la cual estaba tratando de hacer un espectáculo. Así que terminemos de escuchar esa historia y le garantizo que va a aprender algo. Juan Jorge, bienvenido, bienvenido. Gracias por invitarme, gracias. ¿Puede terminar de contar esa historia? Lo interrumpí porque ya se ha estado terminado el tiempo, pero me gustaría que... Sí, con gusto. El fracaso más grande que puede haber es que creas que ya eres lo máximo. Nunca llegaremos a lograr ese pensamiento. Que cuando ese pensamiento se llegue a tu corazón y a tu mente, será un humo que se esparcerá por los cuatro vientos. Llegando a Chica, hermano, recibió una llamada que... Una mujer estaba endemoniada, si quieren que borrar por ella. Lo voy a repetir. No invité a nadie a que borrar conmigo. No llevaba el aceite de olivo con vida que usa la palabra de Dios. Si salga enfermo de los otros, un hombre llame a los ancianos, un hombre con aceite. En nombre del Señor será así. Si hubieran pecado, serán perdonados. No, no tomé aceite. Mucho menos agarré la Biblia. Fui yo. Yo fui. Acabo de llegar. Yo me agarré en la iglesia evangelística. Había visto cómo Dios se había manifestado. Llegó a mi mente. Hoy tanto. Bien. El fracaso más grande para mí fue que cuando oré por ella, ella cayó, cayó desmayada y se vuelve a levantar. Y me dice en mi cara, esto es el poder que tienes. Pero ya una voz diferente. Hermanos, cuando el espíritu malo habla, es una voz diferente. Y dije yo, mira Satanás, me dite la verdad. Yo no tengo poder. Nada de poderle. Pero conozco a uno que tiene poder y se llama Jesús. Ese fue el que me llamó. Dije, y vengo a ti, no en el nombre de Jorge Mendoza. Vengo a ti en el nombre de Jesucristo, el poder de Dios. y te refriendo y te echo fuera. Aquella mujer, al instante volvió a caer. Y al cuarto rato, se comenzó a estirar. Y se comenzó a mover. Pero ahora con un llanto, con un llanto, no de desesperación, sino con un llanto de gozo, se levantó diciendo, Cristo me ha dado libre. Hermanos, sentí yo la confirmación de que Dios se dio movida en nuestros medios. A la vez, sentí una humillación. que por qué le había dado mi lugar al enemigo. Hacerme creer que yo les podía. Interesante. Hermano, gracias por compartir eso con nosotros. ¿Cuáles son sus proyectos ministeriales en el presente y en el futuro? Usted tiene sirviendo al Señor Jesucristo 56 años. Usted es un hombre de 76 años, ¿verdad? Pero sigue activo en la obra del Señor. ¿Cuáles son sus planes presentes y futuros? Podríamos compartirlo con nosotros. El proyecto para que esta iglesia crezca y la iglesia también. Es la ayuda y la oración la lectura de la palabra de unidad y buscando alma para Cristo. mientras que usted no ore mientras que usted no ore me suelta que la lectura de la palabra de Dios no podremos hacer nada. Esta es la llanza en la iglesia La iglesia me suelta de la palabra y alumbré mi camino. A poder crecer, el crecimiento de la iglesia. Estamos primero en un pueblo de iglesia local, de la iglesia y de su vida trabajando y sabiendo que usted trabaja en el Señor no es en vano y que en su tiempo se veremos si no hubiéramos en vallada. Pastor, ¿qué estrategias, perdón, qué métodos han funcionado y está usando usted en su ministerio personal? Lo único que he usado para el ministerio personal y para mi ganza es una lectura de la palabra de Dios. Tratar de poner respecto no solamente lo que he leído, no solamente lo que he aprendido, que es la palabra de Dios. Este es. Y le dice a los hermanos, que estoy pastoreando ahora, yo les le dije hermanos, mientras que nosotros no practicamos lo que leíamos, entonces, vamos a hacer comentar que suena y sin para el perdido. Este, no queremos ser eso, queremos ser eficaces, queremos ser iglesia que crezca, este, no solamente en conocimientos, sino que en frutos, en frutos del Espíritu, en poner la obra, en poner por obra, lo que leímos de la palabra. Mientras que usted y yo tomamos esta palabra de Dios y esta lectura, le digo a los hermanos, la iglesia crecerá cuando miren la gente que viene y de la unidad y la monstra eternal que tenemos unos a otros. usted lo ha llamado al Señor al ministerio evangelístico, al ministerio pastorado y a lo largo de su trayectoria de 56 años del ministerio ha mirado las manos de Dios moverse de una manera o de otra. en los últimos años, en los últimos tiempos, en el presente, ¿qué es lo que le ha dicho el Señor, qué es lo que le está enseñando el Señor acerca de de mover la iglesia hacia el lado? Tenemos una visión en esta iglesia en trabajar impartir proyectos tenemos ya en plan en verdad en nuestra iglesia salir por las colonias por los parques y hemos invitado a la iglesia toda la iglesia que se una para poder salir a atraer gente que está arrastrada por los vicios y que podamos ver que la mano de Dios se mueva con nosotros aquí. hermano Jorge gracias por estar con nosotros este así que usted ha escuchado a nuestro hermano el reverendo Jorge Mendoza compartir algunas de sus experiencias compartir su corazón con nosotros compartir su historia y aparte es obvio porque 56 años de ministerio de trayectoria ministerial se necesitarían miles de páginas para poder compartir detalle por detalle así que si usted le gustaría visitar al hermano visitar su congregación lo puede hacer la iglesia se encuentra localizada aquí en el 7903 Taffley Street en Houston Texas código postal 77029 si usted desea contactar al hermano directamente usted lo puede hacer a este número 832 766 2241 si usted desea contactarse conmigo usted lo puede hacer a mi línea directa 281 705 9369 así que hermanos de parte de nosotros el grupo liderazgo efectivo le damos las gracias y le invitamos a que se suscriba a nuestro canal y de que esté al pendiente de material que estará seguirá viniendo así que ayúdenos a compartir este mensaje y le damos las gracias por su atención le damos las gracias por su paciencia hasta la próxima y que Dios le bendiga y le damos